Ángela Aguilar finalmente conoce a su doble y envía un fuerte mensaje. No cabe duda de que el multiverso de la cantante de música regional mexicana Ángela Aguilar existe. Durante los últimos meses, internautas han captado a varias mujeres que comparten notables similitudes con la hija de Pepe Aguilar, ya sea en términos de apariencia física, voz o ambas cualidades. Sin embargo, una mujer de origen colombiano ha dejado perplejos a millones de internautas debido a su sorprendente parecido no solo con el característico corte de cabello de Ángela, sino también en la estatura, color de piel e incluso en las cejas. Este personaje posee además una voz similar a la de intérprete de Kea Agonía. Antes de continuar, les recordamos visitar nuestro portal web lamejor.com.mx. Ahí tenemos más chismecitos para ustedes. Los quiero mucho, mis comadres y compadres favoritos. Seguimos con el chisme. Se trata de una joven colombiana llamada Nina Murgas, quien a través de un programa de televisión se presentó como Yo me llamo Ángela Aguilar. Tras su presentación, la joven logró captar la atención no solo del jurado del reality show y el público, sino también de todos los televidentes e incluso de la propia Ángela Aguilar, la cual le preparó una inolvidable sorpresa a su imitadora. Durante su participación en el mencionado reality, los organizadores le revelaron que tenían una sorpresa muy especial para ella y vaya sorpresa. Pues a través de un video, la verdadera Ángela Aguilar expresó su admiración y elogió la habilidad de la imitadora. Nina es increíble todo lo que estás haciendo, cada vez me enseñan un video tuyo o sales en la conversación. Para mí es un honor y es padrísimo porque lo haces tan bien, el falsete, las pausas e incluso mis expresiones, declaró la mexicana en el video. El emotivo gesto no solo conmovió a la participante, sino que también añadió un toque especial y significativo a su experiencia en el programa al recibir reconocimiento directo del artista a la que estaba imitando. Además, la prima de Majo Aguilar no solo elogió el desempeño de su imitadora, sino que la invitó a uno de sus conciertos, lo que provocó lágrimas de emoción en la imitadora mientras se apoyaba en el presentador para escuchar el mensaje. Te felicito por lo que haces y ojalá algún día me permitas invitarte a uno de mis conciertos. Me encantaría conocerte, me encantaría que vinieras, expresó Ángela Aguilar. Visiblemente impactada, la participante recibió además buenos deseos de la cantante para seguir adelante en la competencia. Con entusiasmo aceptó la invitación de Ángela Aguilar afirmando No faltará, iré en barco, en carro o en burro, pero no faltaré. ¿Cómo ven, comadres? Cuéntenos a través de los comentarios, los estaremos leyendo. Y por supuesto, no te pierdas ninguno de los chismecitos y no olvides descargar nuestra app, así como seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo y el entretenimiento. Yo soy Ros Muñoz, aquí nomás, en La Mejor.